Hola, mi nombre es Juan Fischer, director de la obra Bent, escrita por Martin Sherman. Vamos a preestreno el 17, o sea mañana, hoy hay una función para los estudiantes. La obra es una obra escrita por un norteamericano que se llama Martin Sherman y fue un gran éxito desde 1979 cuando la estrenaron en Broadway y Richard Gere fue su protagonista aquí en Colombia. La estrenamos en 1984, o sea el siglo pasado. Yo tuve el gran placer de ser dirigido por Gustavo Londoño, que pues descanse, un gran amigo. También interpreté el papel de Greta. Ahora volvemos otra vez con esta obra exactamente tres, cuatro años después de su estreno en Bogotá. La obra, en ese momento nadie le quería dar sala por el tema que era considerado tabú. La obra transcurre durante el régimen nazi y se trata acerca de la persecución de una minoría, en este caso los homosexuales, pero como sabemos este tipo de régimen y dictaduras siempre la emprenden contra todas las minorías. Es bien sabido de los campos de concentración para los judíos, pero ahí terminaron también los homosexuales. La obra nos enseña, nos invita a reflexionar acerca de los prejuicios que tenemos todos, acerca de todo tipo de cosas. Todos tenemos prejuicios raciales, hay gente que es homofóbica, semifóbica. Y es una invitación, como lo había dicho antes, a que reflexionemos, a que tengamos un poco de empatía con las minorías, porque en el fondo todos somos iguales.